señores aquí estamos nuevamente en otro episodio más de mario rodríguez ya que por caso de la liga virtual dominicana estamos un poco ocupado pero como quiera tenemos más a mario presente para contra los orioles hoy espero que le vaya bien y ahí está nuestro mario rodríguez pero que lo disfruten nos vemos en el terreno del juego activo y aquí estamos señor en el terreno del juego como le dijimos los prometidos de deuda hoy estaremos jugando contra el equipo deportivo los orioles señores en una gran noche señores ellos estarán visitando nuestra nuestro equipo ahí están todos disfrutando dándose la mano hablando un poco que le vamos a ganar que esto está mario señores también que están muy contentos nuestro piche de esta noche se llama ryan ya bro récord 8.7 efectividad 3.69 89 poncha y está nuestro mario de una vez nuestro primer turno al bate de mario y en el lanzamiento del piche se prepara fly the foul señores no olvides suscribirte al canal de baño 07 para seguirte llevando más de esta serie de mario señores prospecto volaba dos estrellas le canta señores está nuestro equipo está los yanquis debajo de nosotros a tres juegos y medio y tampa b está acabando ya que mario está tremendo una tremenda participación en el lanzamiento para mario fly alto que va buscando allá el real field señores el seguro y captura para el primer lado de la entrada para mario señores aquí viene mario ya en el quinto y ni señores como ustedes saben este juego de votos de show a veces brinca lo viene pero aquí está cero por cero el partido bola bajista para mario él lleva de 1 0 señores lleva 23 honrones señores un animal se ha vuelto mario aquí viene el lanzamiento para mario fly altísimo que buscando distancia señores ya va buscando el rafi señores entre el fin captura para el primer lado de la entrada señores segundo turno el bate de mario y ha fallado las dos veces pero estamos aquí ahora estamos en la defensiva vamos a ver cómo mario le va estamos en el sexto inning línea que va buscando mario de frente se detiene captura señores el único mario que se sube por la pared del único que se tira de cabeza el único que que brinca el único que hace de todo es mario rodríguez señores por eso no te puedes perder esta serie de votos de show con mario rodríguez aquí viene nuestro mario nuestro tercer turno al bate lleva de 2 0 señores los orioles están ganando en el octavo y ni vamos a ver qué pasa a mover una por cero perdiendo fly altísimo buscando distancia de fall señores no bate de fall mario tiene 1 y 0 el conteo viene el lanzamiento nuevamente trae cantado y se lo cantan dos por cero rápidamente señores estamos en el octavo inning en el lanzamiento y lo bailaron señores mario rodríguez señores de 3-0 se ha ido en este partido señores pero ganó tampa veis señores parece que vinimos de atrás y le ganamos empatamos el partido y nos fuimos arriba señores señores así que tampa veis ha sido triunfante no olvides suscribirte al canal de cibaño 07 nos vemos en el próximo partido no vemos y aquí estamos nuevamente como lo prometí de deuda señores ya estamos en el terreno del juego en el segundo partido de esta noche ya que le ganamos el primero a los orioles vamos a ver cómo nos va en el segundo partido y a ver si mario le va un poco mejor está nosotros le bailando brincando como quien dice celebrando vamos a ganarle en su casa o lo que sea esto que lo otro y mario nada más está calladito está mirando tranquilo ya que en el partido anterior se fue de 3-0 está nuestro lanzador de hoy johnny kirichirino señores efectividad 2.98 63 ponche y vamos al mambo señores vamos allá está mario estamos la defensiva en el primer inning de la entrada viene el lanzamiento fly altísimo señor que va buscando distancia en la zona de seguridad pero mario es un caballo viene se para y captura mario ni mira la pared señores mario él le da para allá no importa que choque con la pared o se lesione lo que le interesa es jugar bien y ganar los partidos señores estamos aquí en el primer inning estamos en la defensiva hay una o el fly que va buscando más arriba sale izquierda va corriendo se detiene y captura señores ya ustedes saben mario sigue activo señoras y señores como le iba diciendo que viene mario al bate 287 su efectividad 54 empujadas a 0 a bajen de primera y segunda no hay una vamos a ver cómo le va mario ahora viene el lanzamiento de gente en base abanica mario señores como iba diciendo estamos a tres juegos y medio estamos los yankees están detrás de nosotros estamos en primer lugar señores se prepara mario bajo la bajita y afuera 1 y 1 el conteo para mario señores no olvides suscribirte al canal si va en 07 para llevarte lo mejor de lo mejor de este gran episodio de mario rodríguez se prepara el pinche de nuevo señores abanica mario 2 centrales y una bola señores con gente en primera y segunda hace el intento de toque señores viene el lanzamiento fly altísimo que buscando distancia señores y la bola se va se va se va se va se va y se fue la bola que golpe de parte de mario rodríguez señores yo sabía que mario iba a ser una de las de señores y como siempre le tumbó el vaso a una de la gente que estaban allá detrás tomándose una cerveza un refresco no se mira cómo están ellos contentos señores que golpe de mario rodríguez señores partido se pone 3 por 0 de una vez señores vamos allá vamos allá señores que golpe que golpe todavía la están buscando miren la repetición miren titúa que galletas señores gócenselo a mario ahí disfruten los señores por eso yo hago este episodio activen la campanita para que estén activos con mario rodríguez que aunque yo estoy un poco un poco ocupado con la serie pero con la liga virtual pero aquí estamos todavía dándole más y más y más de mario aquí está en la defensiva estamos ganando 4 por 0 línea que va buscando mario a la derecha y captura para el primero de la entrada en el tercer inning estamos ganando 4 por 0 señores a los orioles por último excelente de mario rodríguez de 11 con un ron señores cuando gente va se va a mover ahora cómo le va tenemos gente en primera no haya o línea que va buscando de fao señores que golpe viene el lanzamiento otra vez pao no bate de fao mario rodríguez viene el lanzamiento se prepara el hombre línea que va de hic señoras y señores ya mario corriendo señores va por dos señores sigue para segunda el hombre como una bala corriendo nadie lo detiene y queda tranquilo un doble tazo para mario rodríguez miren esa vaina titúa que galleta señores mario como siempre rompiéndola donde picó esa bola no nace mala grama ni la hierba miren eso que golpe mario rodríguez a la cabeza señores y tenemos gente en segunda y tercera no hay en el tercer inning ganando 4 por 0 rolin que pasa señores de jim mario viene mario señores se va para no lo detienen lo detienen en tercera mario es no lo mandaron se queda ahí el quieto señores anotamos otra más 5 por 0 miren que tablazo un boom eso es golpe y golpe para ellos señores activo con mario rodríguez no olviden suscribirte al canal de si baño 07 agradeciéndole a todos ustedes que ya somos 800 suscriptores gracias a ustedes a papá dios rolling que va corriendo lentamente viene mario para la goma y anota en otra carrera señores partido se pone 6 por 0 arriba tampa bay señores con mario que lleva de 2-2 y un home chrome aquí viene tercer turno de mario lleva de 2-2 señores excelente noche para mario en el quinto y ni abanica señores le cantan el primero viene el lanzamiento para mario nuevamente abanica otra vez 2 y 0 el conteo para mario señores se preparan de nuevo bola bajista 2 y 1 el conteo señores 2 y 1 el conteo viene el lanzamiento bola 2 y 2 el conteo para mario señores ya le tienen miedo a tapicharle señores esperemos que los yanquis le hagan oferta a mario y señor 3 y 2 el conteo para mario señores el hombre tiene una vitilla y una visión única en el mundo gócense lo mario viene el lanzamiento rolling que va por segunda captura de frente fácil de ir a primera y es a o señores para el segundo bajo de la entrada señores como le iba diciendo suscríbete al canal de su año 0 7 aquí viene mario otra vez de 3-2 cuarto turno el bate bola pegada estamos en el séptimo y ganando 8 por una señores qué ventaja le llevamos a los abóltimos mario sigue cosechando éxito playa atrás señores 1 y 1 el conteo para mario viene el lanzamiento rolling que va porque por primera captura fácil y es para el segundo de la entrada señores esto lo estoy haciendo con mucho mucho cariño mucho amor para ese público que me sigue este de los escritores y pasó el partido señores le ganamos el segundo partido abóltimos no olviden de suscribirse al canal de activar la campanita para que cuando yo suba un vídeo les salga de una vez el youtube le notifique y ya ustedes saben es para arriba que vamos sigan disfrutando más de simbaño 07 de mario rodríguez de la liga virtual dominicana y es para adelante que vamos señores gracias a todos ustedes de verdad de corazón por apoyarme nos fuimos